Tu retrato sigue aquí como si nada Exhibido en la pared de la memoria Con el pelo de huracán que te adornaba Y tu boca de humedad haciendo historia Tu retrato tiene un sol que no aparece Y una sombra que te ataca por la izquierda Y ese brillo en tus pupilas se agradece Tu retrato solo está pa'l que se acuerda Y en el óleo de mi cielo en madrugada Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo Y el insomnio de esta luna enamorada Y este sol que está borracho de esperarte Tu retrato es el canvas de un suspiro Con el marco de tu olor por todas partes Tu retrato es el velorio de una risa El carmín de un rojo fucsia como herida Tu retrato es un mango hecho de prisa Y una línea de miro que anda perdida Tu retrato no es un cuadro que se ahorca Ni una triste necedad para tenerte Es lo poco que me queda y que me exhortan A no usar estas pupilas para verte Y en el óleo de mi cielo en madrugada Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo Y el insomnio de esta luna enamorada Y este sol que está borracho de esperarte Tu retrato es mi retrato hecho pedazos Porque nunca he sido el mismo con tu ausencia Desarmar un crucigrama con retazos Aunque la nostalgia pierda la paciencia Y en el óleo de mi cielo en madrugada Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo Y el insomnio de esta luna enamorada Y este sol que está borracho de esperarte Yo no sé cuándo empezó lo terminado Pues mi pago de arancel con la nostalgia Tu retrato